¡Hola amigas de Atacupress! Hoy les tengo una gran sorpresa para todos los fanáticos de Car Captor Sakura. Los que estuvieron atentos al canal ya saben que la serie original tiene nuevos opening y ending en español latino, y si aún no lo sabías pues prepárate porque luego de casi 20 años tenemos por fin canciones adaptadas a nuestro idioma. Se trata de los opening y ending de la segunda y tercera temporada de la serie. Antes de empezar recuerden que si les gusta Sakura o las series de Clamp no se olviden suscribirse al canal de Otacupress y activar la campanita. Ahora sí, les cuento que esta semana conversé con Beto Castillo, un destacado actor y cantante mexicano que se encargó de la dirección musical de las cuatro canciones en español latino. Así que hoy les tengo una entrevista exclusiva en la que nos cuenta cómo fue el proceso de adaptación y la elección de las voces, que por cierto quedaron perfectas para cada tema musical. Si es que no han escuchado su nombre, probablemente sí su voz, porque Beto es muy conocido por su trayectoria en Disney y sus participaciones como actor de doblaje en películas de Marvel, y luego de escuchar esta conversación se darán cuenta que es un excelente director musical, que ama Sakura y que realmente está comprometido con este proyecto. Sin más, escúchenlo. Soy su amigo Beto Castillo, tuve el honor y el placer de ser el director, traductor y adaptador musical de estos cuatro temas. Unos ya los conocieron, otros los van a descubrir. Espero de verdad que les gusten mucho, que se sientan, que se le hizo justicia al hermoso proyecto que es Sakura. Espero que ustedes disfruten estas canciones tanto como nosotros al hacerla, que las lleven a su corazón, que las canten. Me encantaría si ustedes cuando ya las conozcan, que me manden una historia a mi Instagram cantando, diciéndome qué les pareció. Mi Instagram es arroba soy Beto Castillo. De verdad que sepan que para nosotros es importante este proyecto, es importante este trabajo y es importante porque son importantes ustedes. Sabemos lo que esto puede significar en la vida de cada uno de nosotros, la pasión con la que ustedes viven, gozan y reviven cada uno de estos episodios, de lo que esto nos lleva a sentir, a imaginar, de cómo a veces este tipo de cosas nos puede ser hasta un salvavidas. Cómo a veces no importa si estás triste, si tienes problemas, te rescata y te ayuda a por lo menos el momento que estás oyendo la canción o viendo el episodio y sentirte mejor. Así que espero que nuestro trabajo te lleve a ese lugar de alegría, de paz, de sueños, de esperanza, de melancolía si quieres, pero siempre con una opción positiva para salir adelante porque creo que Sakura es un proyecto que nos da alegría. Creo que es un proyecto que nos da un bienestar y que por eso lo amamos. Así que espero que te guste el proyecto, que te guste nuestro trabajo y desde México te mando un abrazo. Sé que estamos en épocas difíciles, en épocas de cuidarnos. Así que espero que tú puedas disfrutar de esto desde casa y que te brinden mucho bienestar cuando lo escuches. Te mando un abrazo a ti que nos estás escuchando. Te mandan la letra en el idioma original en renglones y en cada renglón te mandan la traducción literal de esa línea en inglés, que es un idioma que domino. Y entonces de ahí ya uno va sabiendo qué dice y después vas cuidando la acentuación, la métrica, la cantidad de sílabas que hay en cada una de las líneas, cómo debes de decir las palabras para que no se inviertan los acentos, cuidar palabras para que sea un español neutral que se entienda en todos los países de nuestro hermoso continente. Y también entender la esencia de la canción. Por ejemplo, hay uno de estos temas que habla de los jelly beans, ¿no? Por ejemplo, que las lágrimas son tan hermosas casi como jelly beans. Entonces, cuando tú lees la traducción del idioma original al inglés, yo digo, ¡ay, qué raro que diga esto! Porque como que se sale un poco del contexto solo si lo estás leyendo. Ya cuando entiendes el tipo de situaciones, el lenguaje, el color, el dulce, el amor, la magia, lo chistoso, lo tierno, que tienen todos estos personajes y estas letras, bueno, diciendo, bueno, esta parte hay que respetarla, hay que dejarla tal cual, aunque de repente solita y fuera de contexto te pueda brincar, pero hay toda una historia detrás, hay toda una situación por la cual decidieron poner eso, entonces hay que cuidarlo. La adaptación consiste no solamente en hacer una traducción, sino en que lo que tú traduzcas tenga un sentido en tu idioma, que haya una armonía en las palabras, que haya una continuidad en las ideas y que al final, de principio a fin, la gente que la escuche sienta que así es la canción, que no te estés cuestionando, ¿qué raro para traducción? ¿por qué pusieron esto? sino que tú la oigas y digas, así es la letra de la canción. Igual que cuando oyes un doblaje en español, que no estés diciendo, ay, qué rara voz le pusieron, o qué buena voz le pusieron, sino, así es la voz de este personaje, así es suena. Entonces, mi objetivo era brindarle la historia y la esencia real de las canciones en el idioma original, a través de la traducción que el cliente nos manda en inglés, para conservar la esencia y hacerlo con todo amor. Y después, la selección del talento para poder cantar estos temas, que esa fue otra historia y otro tema, porque las voces en los idiomas originales son bellísimas, son bellísimas, y tú sabías que buscar cantantes con mucha frescura, porque tienen que sonar con mucha alegría, con mucho optimismo, vaya, estás hablando de estos personajes. Entonces, tienen que darle voz congruente con la magia, con la ilusión, con el amor, con la fantasía, con la realidad que este proyecto implica, y creo que escogimos finalmente a cuatro voces maravillosas, ¿no? Edurne, Dulce, mi queridísima también María Elisa y, por supuesto, Ivonne, hicieron un trabajo espectacular en los temas que seguramente tú ya no sé si has platicado o vas a platicar con ellas, pero sé que has estado ya en contacto. Son gente talentosísima, talentosísima, con un corazón enorme, que también yo quería eso, que las intérpretes de estos temas no solamente fueran muy talentosas, sino que tuvieran una esencia de amor y de responsabilidad para este proyecto, y creo que lo hicieron verdaderamente hermoso. La grabación, Cris, que estaba en otra ciudad, estuvo conectada en línea, como está conmigo, viendo segundo a segundo la grabación mientras yo dirigía. Ella, por supuesto, con lo grande que es, con mucho respeto a lo que yo hacía, a lo que yo decía, literal, no se metía. Ella dejaba que yo hiciera mi trabajo, pero estaba súper pendiente de todo, y las chavas se pusieron en mis manos. Nuestro ingeniero de grabación es Chachu Gilabert, una chava maravillosa, y también vale la pena que ustedes lo sepan, porque ella hizo un gran trabajo. Siempre he creído que cuando se hace una grabación tienes tres partes igual de importantes. El talento que está adentro poniendo su voz o su arte. Él o la directora está afuera cuidando todo este proyecto, y la parte técnica. Es un triángulo equilátero que si una de las tres piezas no funciona muy bien, el producto siempre termina un poco afectado. Entonces, fue un placer hacer estos temas, y espero que tú y toda la gente de Perú y del mundo que las escuche en nuestro idioma, las disfruten y las reciban con mucho amor. El día que estábamos grabando, porque el mismo día grabamos los cuatro temas, que eso también fue una sesión, gracias al talento de nuestras cantantes, fue una sesión que se pudo hacer en un día, los cuatro temas, no solo de solista, sino los coros, porque si tú te fijas, tienen coros las canciones, y los grabaron nuestras mismas cantantes. Entonces, fue mucho trabajo, pero fue súper ameno. Las cuatro son muy diferentes, tanto musicalmente, en ritmo este que dice, hoy estoy sentada frente a la ventana. Y esta canción que es como bossa nova, rítmico, muy melancólico, que es la de como la miel, ¿no? Que es así como, ay, como que entre triste, pero por otro lado están recordando el amor. Entonces, tiene una emoción muy distinta. Esta canción de soy soñadora, esta que hizo Dulce también es dificilísima y muy, muy complicada, y con esta ilusión que tiene, la de Durne, que me parece que es súper divertida, como que, como un dulce que masticas y te llena la boca de alegría y de sabor. Y esta otra canción de María Elisa, que también tiene mensajes muy lindos. De verdad, las cuatro me encantan, son muy diferentes, y creo que este ha sido uno de los grandes aciertos de este tipo de proyectos, como lo es Sakura, que no es un solo opening y un solo ending para todos los episodios, para toda la temporada, sino que tienes como esta variedad que vas dándole un regalo distinto al público cada vez que descubren un nuevo tema, en el momento en el que toque, que aparezca. Y todos son hermosos. Y esta fue la entrevista al gran Beto Castillo, que estuvo trabajando de cerca con Cristina Hernández, la directora creativa del proyecto Sakura en Latinoamérica. Ahora sí, amigos, llegó su momento, porque quiero que me dejen por aquí abajito en los comentarios qué les parecieron estas canciones adaptadas al español latino, y que me digan cuál es su favorita. En Perú y Chile tenemos Sakura en la televisión, pero no se preocupen que puede llegar muy pronto a su país. Solo recuerden pedir a sus televisoras esta hermosa serie. Muchísimas gracias por ver este video, no se olviden de suscribirse al canal de OtakuPress y activar la campanita.